El alcalde de Chiclana, José María Román, ha inaugurado el Banco para Compartir, una iniciativa que pone en marcha Cruz Roja a través del proyecto Crece para combatir la soledad no deseada, un acto que se ha desarrollado junto a los bancos que se han habilitado para dicha iniciativa en la calle La Plaza y en el que también han estado presentes el delegado de Servicios Sociales, Francia y Salado, la delegada de mayores María José Batista y representantes de Cruz Roja, encabezados por Federico Maurano, director de Cruz Roja Juventud Andalucía. Los objetivos de esta iniciativa son crear impacto en la población para sensibilizar y visibilizar la soledad no deseada, incentivar la implicación de las personas en cada comunidad para acabar con dicha soledad, así como dar a conocer a las personas que sufren de soledad no deseada que pueden contar con sus vecinos para apoyarles. Con Cruz Roja hacemos muchas cosas y este proyecto Crece también se suma a esa larga lista de acciones que tenemos globalmente por el bienestar, por el bienestar de las personas, desde el área de Servicios Sociales, desde Educación, que vienen trabajando hace tiempo también en este proyecto tan importante de la soledad no deseada. La sociedad va evolucionando, se va transformando. Las familias eran antes muy numerosas o se vivían en patios y en congregación y era difícil que alguien se encontrara solo. Hoy la sociedad ha cambiado, hay muchas familias monoparentales, hay también gente que viviendo acompañada también se siente sola. Entonces, para algo tan importante que es la estabilidad emocional, para la satisfacción personal, para que la gente pueda vivir y eso no va vinculado únicamente a una edad de años. También va asociado a gente que puede ser joven, que se sienten no acompañados, que no tienen con quién hablar, que no tienen con quién salir. Este programa de Soledad no Deseada, este programa Crece, lo que hace es generar distintas iniciativas, como estos bancos, en donde son puntos de encuentro. Son puntos para que alguien está aquí y sabe que está abierto a hablar con otras personas. Estamos hablando de la importancia de generar puntos de encuentro, igual que hay muchos otros bancos no pintados, que se tercian, que son espacios para que se encuentren personas que a lo mejor viven un tanto aisladas y que comienzan a conversar y a encontrarse con otras personas. Esta iniciativa de hablar claramente, de hablar claramente de que hay gente que vive sola, que se siente sola o que viviendo acompañado se siente sola, es la mejor manera de resolverlo. Reconocer que hay un diagnóstico de mucha gente que se siente sola y que, por tanto, hay que trabajar profesionalmente y generar iniciativas como esta, para que comience a haber solución para que esa gente no se sienta sola. Eso es lo que se persigue, por tanto, nos parece que es un fin muy bonito y que merece la pena trabajar por ello, para que nadie se pueda sentir ni sola ni aburrida. Agradecer al Ayuntamiento la posibilidad que nos ha brindado de poder tener estos bancos para el proyecto Crece y, a partir de ahí, hacer una mención especial de lo que el proyecto trata, que, por favor, para que tomemos conciencia. Hoy nos reunimos aquí no solo para inaugurar un banco pintado, sino para inaugurar una conversación, una reflexión y una oportunidad para que nuestras miradas se crucen con más empatía y nuestros corazones se abren al otro. Este banco que ven aquí no es solo un asiento, es un símbolo de lo que muchas personas viven en silencio, la soledad no deseada. Una soledad que, aunque a menudo invisible, está presente en nuestras calles, en nuestras casas y en nuestros corazones. Hoy, este banco pintado se convierte en una invitación para reconocer esa realidad y, más importante aún, para transformarla. La soledad no deseada no discrimina, afecta a todos los colectivos por igual. Sin embargo, la soledad tiene un poderoso antídoto, la comunidad. Y eso es lo que queremos destacar hoy. La comunidad no es solo el lugar donde vivimos, sino el lazo invisible que nos conecta y nos da fuerza. Es el reconocimiento de que, cuando nos unimos, podemos vencer el aislamiento y tener una red de apoyo y afecto. Les invito a todos a reflexionar sobre el papel que cada uno de nosotros puede jugar en la vida de quienes nos rodean. Un pequeño gesto, una palabra amable o simplemente compartir nuestro tiempo puede marcar la diferencia. Hoy es el primer paso de una acción de alto impacto, porque la sensibilización es el convienzo. Pero la acción debe continuar. Gracias a todos los que habéis colaborado en esta iniciativa por poner el corazón y las manos en algo que realmente importa. Este banco es solo el principio, porque su verdadero valor estará en las conexiones que nos ayude a crear de redes de apoyo. El reto de esta iniciativa es mantener vivo el espíritu del proyecto. Para ello, con la ayuda de las personas voluntarias de Cruz Roja y las vecinas y vecinos de la ciudad, se programarán una serie de actividades que conviertan al banco para compartir en parte del paisaje en el día a día de la comunidad. El objetivo es que con el tiempo la población integre ese elemento como propio y las energías se produzcan de forma espontánea. Para ello es importante comunicar que este espacio es el lugar donde dar y recibir, donde cualquier persona pueda sentarse sin temor o vergüenza. Estar sentado en el banco para compartir no se asociará a una carencia o debilidad, sino a un deseo de compartir, porque todas las personas vivimos en comunidad y podemos algún día necesitar compañía. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado este jueves que en los próximos días procederá a abrir una mesa de negociación con los agentes sociales para la reforma de la incapacidad temporal con la que quiere flexibilizar desde la voluntariedad la reincorporación laboral de personas con una baja médica y con la mirada puesta también en la discapacidad. Como puede ser en patologías donde haya personas que puedan estar incorporándose al trabajo siempre con la garantía de su salud, pero como saben hay una regulación actual que es o se está de baja o se está de alta, pues trabajar en esa modificación o en casos de pluriactividad donde igual hay trabajadores que están en condiciones de desarrollar un trabajo pero hacen otra actividad y el otro trabajo, pues en ese caso sí que les afecta la incapacidad temporal. Tras este anuncio, los sindicatos, comisiones obreras y UGT han expresado sus dudas al respecto. Así, el secretario de Protección Social y Políticas Públicas de Comisiones Obreras ha indicado que no se debe transmitir incertidumbre alguna sobre su situación a personas que se encuentran en situaciones de incapacidad temporal. Es una propuesta singular, curiosa y difícil de entender en muchos apartados y que puede transmitir cierta inseguridad a las personas que están en esa situación. Tenemos que actuar en esos apartados, especialmente en la inversión pública en sistema sanitario, atención primaria y especializada, como elemento determinante antes de plantear situaciones anáumbras de compatibilidad entre el trabajo y el empleo en una situación de incapacidad temporal que por definición explica justo lo contrario. Por su parte, fuentes de UGT han considerado que lo que hay que hacer es centrarse en el origen de las bajas para mejorar la prevención y en el diagnóstico, tratamiento y curación para que las personas reciban toda la atención a la que tienen derecho, incluida la situación de incapacidad temporal que sea precisa y recuperen totalmente la salud. El Departamento de Agua de la empresa municipal Chiclana Natural ha finalizado dos actuaciones para la ampliación y mejora de la red de pluviales de la ciudad en las calles México y Francisco de Tárrega, donde se han instalado nuevos colectores con el objetivo de optimizar la recogida de las aguas de lluvia. Así lo ha comunicado este viernes en rueda de prensa el vicepresidente de Chiclana Natural, Roberto Palmero, que además ha anunciado que en los próximos días comenzará una nueva actuación de similares características en el polígono industrial de Pelagatos, más concretamente en la avenida Bahía de Algeciras. El año pasado, cuando defendía el presupuesto de Chiclana Natural, decía que aumentábamos muchísimo el presupuesto en inversiones en agua con la intención de seguir mejorando las redes, de seguir atacando problemas de los que vamos a afrontar e incluso prepararnos para posibles escenarios de sequía que, bueno, al final se dieron y ya hablé de las inversiones que hemos realizado a principios de, durante todo el invierno, de cara a afrontar los problemas que teníamos de sequía, los más de 400.000 euros que nos gastamos en obras de emergencia de cara a poder sectorizar la ciudad y acometer los retos que teníamos por delante, trabajos que continúan y que van a continuar también más a partir de ahora con las inversiones que vamos a realizar con el PERTE, los más de 4 millones de euros que vamos a gastar en seguir mejorando las redes, pero paralelamente también seguimos trabajando en muchos de los problemas que tenía la ciudad muchas veces desde hace muchos años que son asintomáticos del crecimiento que tenemos y que van quedando ahí y que hemos tenido que marcar una serie de prioridades y de inversiones que afrontar. Entre otras, hablaba hace poco de la limpieza de los arcorques, que es algo que nos preocupa en esta fecha, pero también hemos realizado unas obras que eran más que justas y más que necesarias, como por ejemplo en la calle México y en la calle Francisco de Tárrega, que algunos vecinos habrán podido comprobar o sufrir las obras en las que hemos cambiado los colectores, hemos hecho unas actualizaciones de tuberías, principalmente en pluviales, porque eran puntos que teníamos problemas cuando venían lluvias fuertes de acumulación, se juntaban varias calles, tuberías con poca sesión y varias cuestiones que hacían que fueran puntos que provocaban mucha, mucha molestia a los vecinos por consecuente a la ciudad. Inversiones rápidas y efectivas, que no pequeñas ni baratas, son más de 80.000 euros los que nos gastamos en estas obras, más ahora una nueva inversión también histórica, una demanda histórica en el polígono pecalato, en el que vamos a reforzar los sistemas para lo mismo. Para vitro inundaciones, como nos han sucedido, como parece que ahora viene siendo la dinámica climatológica que tenemos aquí en el sur, que no es ya como antes, de que llovía constantemente, de llovía una temporada, sino de que parece que cuando llueve, viene un día y llueve lo que tiene que llover en varias semanas. Para evitar eso, como digo, hemos reforzado los trabajos en limpieza invernal y estamos haciendo estas inversiones importantes en la mejora de las redes de nuestra ciudad. Nosotros, desde luego, y quiero recargar la importancia en esto de que cuando hablamos de que vamos a hacer inversiones, cuando hablamos de que estamos haciendo un trabajo serio o cuando hablamos de que estamos apostando por lo público en este caso y por seguir mejorando la ciudad, lo hablamos con datos y con trabajo por delante. Lo decía hace poco en el Pleno del Estado de la Ciudad o en este último Pleno también, porque muchas veces recibimos, por ejemplo, por parte de la oposición, la típica crítica o la típica idea o sugerencia que hacen de inversiones cuando hay que ser coherente no solo en ejecutar las obras que necesitan los vecinos, sino que hay que ser coherente también el día que nos toca, como concejales, levantar la mano de cara a un presupuesto. Lo he dicho muchas veces, no se puede votar que no a un presupuesto, porque no queremos que tengamos más ingresos o más gastos en este tipo de obras y después solicitar que vayamos haciendo obras todo el año. Las obras desarrolladas en las calles México y Francisco de Tárrega, que se han prolongado durante cuatro semanas y han sido ejecutadas por la empresa Excavaciones, Demoliciones y Transportes Chiclana, han consistido en la instalación de nuevos colectores que tienen como cometido la mejora de la recogida de pulviales, reduciendo así las escorrentías superficiales. En el caso de la calle México, también se han instalado nuevas rejillas inbornales conectadas a la red de pluviales, desde la calle Hermanos Quintero hasta la calle Azalea. Por su parte, la actuación en la calle Francisco de Tárrega también ha supuesto la optimización de la red en la calle Sonata y en la avenida De La Música, con la instalación de nuevas rejillas inbornales. En lo que respecta a la actuación en Pelagatos, tiene como objetivo el refuerzo de la red de pluviales existente en la avenida Bahía de Algeciras, con un nuevo colector, de manera que se evite la inundación de esta zona durante episodios de lluvias intensas. Por ello, además se instalarán inbornales adicionales en las áreas más vulnerables para captar y canalizar el agua de lluvia de manera eficiente. Asimismo, se asegurará una conexión adecuada a la red de pluviales existente. Los trabajos, con un importe superior a los 39.000 euros, serán encargados a la empresa Construcciones Germat y se prolongarán durante 30 días. El índice general de producción industrial bajó un 3,5% en agosto en comparación con el mismo mes de 2023, tasa 8,1 puntos inferior a la del mes anterior, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística. Con el retroceso de agosto el mayor desde el pasado mes de junio, la producción industrial vuelve a tasas interanuales negativas, después de que en julio registra un avance del 4,6%. El descenso interanual de la producción industrial registrado en agosto fue resultado de la disminución de la producción en todos los sectores, menos en los bienes de consumo duradero, que le incrementaron un 0,4%. La mayor caída se dio en los bienes de equipo, seguida de los bienes de consumo no duradero, energía y bienes intermedios. Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial registró en agosto un descenso del 0,1% respecto al mismo mes del año pasado, tasa tres décimas superior a la contabilidad en julio, cuando este indicador bajó un 0,4%. El alcalde José María Román ha visitado el conjunto de 32 viviendas del residencial La Hijuela, ubicado en el Camino de Carboneros. Una visita en la que ha estado acompañado por los delegados de Urbanismo y Fomento Económico, Rodolfo Pérez y Manuela Pérez, respectivamente, así como de Juan Manuel de Jesús, representante de GESCOLAND, entidad responsable del proyecto. 32 viviendas que tienen sucesiones para un parque público, su viario, como es lógico, y está a falta de prácticamente menos de dos meses para concluir y que los compradores puedan venir aquí a estas 32 nuevas viviendas con una inversión de prácticamente casi 8 millones de euros. El arquitecto, director y autor del proyecto es Antonio Barea y bueno, nosotros estamos muy contentos porque es que además este proyecto ha llevado consigo que se haya traído también los sistemas de distribución de fecales y de agua potable aquí al Camino de Carboneros y otras calles que hay adyacentes de tal manera que al mismo tiempo el territorio, la zona, se va a beneficiar para que las viviendas que no tienen estos servicios se puedan conectar porque los tuberías pasan por sus casas. De tal manera que, en fin, esta inversión es muy buena, muy productiva y además lleva aparejado eso. Así que muchas gracias, Juan Manuel, porque creo que es de las inversiones que hacen ciudad, aquí cerca, al lado de la rotonda de Chirino, en un sitio muy bueno, magnífico, y mirando a un kilómetro al Parque de la Bahía, al Coto de la Isleta, al Estero de Carboneros, un sitio ambiental privilegiado para Chilana o de Chilana. Nosotros somos gestores de cooperativas y hacemos todas nuestras promociones en régimen de cooperativas, hay 32 cooperativistas propietarios de estas 32 viviendas, que aparte del desarrollo de la urbanización interna, como podéis ver, esta calle de acceso con los aparcamientos y sus zonas comunes con piscina y demás, las viviendas tienen cada una su parcela independiente, que varían de 150 a unos 300 metros, dependiendo de cada una de las ubicaciones donde estén. Y también esto ha permitido que hagamos una serie de obras que son secciones al ayuntamiento, como bien dice José María, el 10% de aprovechamiento, una parcela que está en la esquina, para cuatro viviendas, se le cede al ayuntamiento. Hemos hecho un vial que va a ser un vial público y hemos hecho una zona verde para el disfrute de todos los chiclaneros y todo el que esté por el entorno, porque son zonas verdes que se le ceden al ayuntamiento. Las viviendas de por sí se le ha intentado dar mayor rango de calidad, están todos con materiales de porcelanosa, grex porcelánico, todas las piezas entendemos que va a terminar siendo una urbanización con una calidad bastante aceptable, que creo que también es lo que dignifica un poco y le da valor al entorno donde está. El residencial La Ejuela, cuyo proyecto ha sido realizado por el arquitecto Antonio Barea, consta de 32 viviendas de las plantas que ya están vendidas y que cuentan con tres dormitorios cada una, parcela independiente y zonas comunes. El proyecto se realizó en régimen de cooperativa. De esta forma, una vez constituida dicha cooperativa, se procedió a la construcción de las viviendas, que ha contado con una inversión de casi 8 millones de euros. En cuanto a plazos, la obra está prevista que concluya a finales del presente año. Desde el próximo 8 de octubre y hasta el día 3 de noviembre se va a celebrar en las instalaciones típicas de Montenmedio la cuarta edición de la Andalucía October Tour. La debutación de Cádiz, que es una de las patrocinadoras de esta cita deportiva de primer nivel internacional, ha acogido la presentación de la competición en la que han intervenido la presidenta de la institución provincial, Almódena Martínez, la directora de la dehesa Montenmedio, Teresa Blázquez y uno de los quinetes participantes, Alejandro Fernández Sánchez. Al margen del aspecto deportivo, la presidenta ha puesto el acento en la previsión de que el October Tour generará 850 puestos de trabajo directos e indirectos y en torno a 10.000 pernoctaciones, con un gasto medio por persona de 256 euros al día. Con todo esto, se estima que el impacto económico de la competición ascenderá a los 25 millones de euros. Estos aspectos son fundamentales para la presidenta. A ellos les debemos que la provincia de Cádiz pueda acojar estos grandes eventos deportivos, para el turismo y, bueno, como ha dicho Alejandro, que si no tendrían que estar en Centro Europa. O sea, que fijaros todo lo que les debemos. Bien, os queremos dar las gracias por patrocinar así, de esta forma, a la provincia de Cádiz y ser escaparates de nuestras grandes, también, instalaciones naturales. Y, bueno, decir que esperamos una participación muy importante con los mejores jinetes nacionales e internacionales y reunirá durante un mes a más de 800 jinetes y amazonas y 2.000 caballos y yeguas de 41 países. Se van a disputar, como ha dicho Teresa, tres concursos internacionales y diez campeonatos de España en las disciplinas de salto y de doma. Y, por supuesto, pues va a tener una gran repercusión económica en las andas y en toda la provincia. Todo esto va a suponer un impacto económico estimado en 25 millones de euros. O sea, que fíjense, y 850 puestos de trabajo directos, indirectos y 10.000 pernotaciones. O sea, que si patrocinamos este evento, este gran evento desde la Diputación, es porque no puede ser de otra manera por el gran impacto económico que va a suponer y, como he dicho antes, por ser un escaparate de excepción y de calidad de toda la provincia. Así que, nada, os esperamos a partir del 8 de octubre en Montemedio, disfrutando de Bejel y disfrutando de las andas. Presentar el cuarto circuito de otoño, que son cuatro semanas ininterrumpidas de competición. La primera semana empezamos el miércoles que viene, el día 8 de octubre. Son los campeonatos de España. Esta edición es un poco especial porque, aparte de hacer los campeonatos de España de saltos de obstáculos, desde alturas de metro 10 hasta el campeonato de España absoluto, que es metro 50, vamos a organizar, aparte del salto, el campeonato de España de caballos jóvenes de Doma y luego una final nacional de ponis. Con lo cual, esta primera semana va a ser un reto importante porque viene mucha gente y a mí me hace especial ilusión siempre organizar los campeonatos de España porque abrimos las instalaciones para jinetes nacionales que muchas veces no tienen la oportunidad de venir en invierno o incluso de correr competición internacional porque la competición internacional es un poco más cara y a mí me hace ilusión que vengan, que hagan uso de la instalación del circuito hípico y que pasemos un poco, como una semana más familiar porque al final, bueno, pues somos todos españoles y bueno, y este año va a ser un reto porque va a haber mucha más gente al tener tres competiciones en la misma semana. Estas cuatro semanas de competición congregarán en las instalaciones de Montaenmedio a 800 jinetes y amazonas y 2.000 caballos y yeguas de 41 países para participar en los distintos campeonatos de España y las pruebas internacionales programadas. Concretamente, se disputarán los campeonatos de España de salto de obstáculos, el campeonato de España de doma clásica de caballos jóvenes y la final de la Copa de Campeones de Ponis 2024, además de pruebas sociales para ponis cada fin de semana. También, y ya con carácter internacional, habrá distintas competiciones que reunirán en las instalaciones vejeriegas a algunos de los mejores jinetes españoles y del resto del mundo. La principal de estas pruebas volverá a ser la Copa de Naciones, en la que participarán un total de 18 selecciones. En total serán 150 pruebas, las que se disputarán, con 850.000 euros en premios en metálico. El Centro de Interpretación del Vino y la Sal ha acogido la presentación del libro Chiclana de la Frontera, desde los inicios de la Guerra de la Independencia hasta la Ocupación, de José Luis Aragón Panés, primer premio de monografía Sateneo de Chiclana. Una presentación que ha estado presidida por la Teniente de Alcalde, Ana González, y que ha contado con una notable asistencia de público. presentar este libro, que, bueno, es uno de mis niños más bonitos, ¿verdad? El libro no solamente es lo que hay por dentro, sino también un objeto de arte por fuera y me siento muy contento. Ya voy a dar las gracias también a quien lo ha maquetado y lo ha preparado. Voy a leerlo para no enrollarme mucho, porque si no me enrollo. Entonces, digo, si bien expresé agradecimiento en aquella ocasión al jurado, pues hoy hay dos miembros del jurado, José Lagóstena y José Francisco González, aquí presentes, vuelvo a reiterarlo, también, por supuesto, a la Teniente como responsable del premio, al ayuntamiento por su colaboración, Fundación Gómez y Moreno, perdón, Gómez, sí, Gómez y Moreno, a Romontalbán, a España y, por supuesto, a esta casa, a Juan Carlos y a Julián, que también ha estado conmigo esta mañana y todo siempre me atiende, y a todo el personal que cada vez que vengo, pues, me abre las puertas gentilmente. A Diego también, Diego Vidal, es el archivero fundamental para este tipo de libro, porque, como bien ha dicho José, pues, las actas capitulares están en el archivo municipal y hay que saber, primero, pedirla, encontrarla, y, bueno, siempre una orientación es buena de un profesional, en este caso, como Diego. Dice, cualquier libro es un instrumento para entender la cultura, la cultura de forma global, esa cultura con mayúsculas que contiene toda nuestra esperanza o toda nuestra existencia del ser humano, la cultura entendida como un complejo muy amplio que va englobando los saberes, las creencias, el arte, las costumbres, el derecho, la política, así como cualquier otra disposición adquirido por el hombre a lo largo de su existencia. Entonces, partiendo de esta premisa, de esta definición antropológica, pues, yo, desde la simple condición de cronista, desde la equidistancia, como ha dicho también José, no entrando en análisis ni valorando, sino como cronista de la ciudad, he pretendido presentar o hacer este instrumento de conocimiento de una época, de ese periodo histórico tan importante que tiene que ver también, quiera que no, de alguna manera con nuestro presente. De cómo surge la idea, tiene mucho que ver dos cuestiones. La primera, por el conocimiento académico y el intento que uno le pone al trabajo que va a estudiar o lo va a investigar. Y la segunda, que siendo un periodo tan importante para la historia de Chiclana, no podía quedar en los legajos ahí del archivo escondido. Había que sacarlo. Las actas están en muy malas condiciones porque el archivo durante muchísimos años, imaginaros, la primera acta que tenemos es de 1517, es una copia, hay otras que han desaparecido. Entonces, pues había que sacarlo y rescatarlo y ponerlo para que, no solamente el público lector, como vosotros en general, ciclaneros, interesados por la historia de Chiclana, sino también para investigadores. Y desde aquí, pues, me dirijo también a algunos graduados que han estado hasta hace muy poco en la universidad y he contactado con ellos y vieron mi primer libro y este segundo lo vieron en manuscrito y le interesaron. Por lo tanto, creo que vamos por el buen camino para que también la universidad tome nota del libro. Esta iniciativa forma parte de las actividades previstas para el mes de octubre por el Ateneo de Chiclana. El mes de octubre arranca en los cines con uno de los platos fuertes de la nueva temporada, Joker Folie a deux, la secuela de la cinta que le dio el Oscar a Joaquin Phoenix, que llega a la gran pantalla cinco años después y la que estará acompañado por la cantante Lady Gaga. La historia, dirigida por Todd Phillips, se centra en el encarcelamiento de Arthur Fleck mientras espera el juicio de sus actos como Joker. La conmovedora historia de Alas Blancas, dirigida por Mark Forster, ofrece una conmovedora historia de amor entre dos jóvenes basada en el libro homónimo de Raquel Jaramillo Palacio. La película, que se convierte en una exaltación de la bondad humana, transcurre en medio de la parte más oscura de la historia de Alemania. Otra opción es Los Destellos, protagonizada por Antonio de la Torre y Patricia López Arnaiz. Una cinta de Pilar Palomero en la que la vida de su protagonista, Isabel, da un inesperado giro el día en que su hija Madalen le pide que visite regularmente a su ex marido, un hombre al que ve como a un desconocido. Así, comienzan a reavivarse resentimientos que creía superados. Y en la película Crossing de Levan Akin, una profesora jubilada ha prometido encontrar a su sobrina Tecla, perdida hace mucho tiempo. Su búsqueda la lleva a Estambul, donde conoce a Ebrim, un abogado que lucha por los derechos de las transexuales y Tecla empieza a sentirse más cerca que nunca. Dani Martín ha vuelto a sorprender a todos sus seguidores con un nuevo tema cargado de ritmo. El último día de nuestras vidas es un llamamiento al optimismo que el cantante ha querido regalar a sus fans. Tras anunciar el lanzamiento hace justo una semana, el cantante ha vuelto a sorprender con un tema que no dejará de corear su público. Pero ese tema no solo es un canto a la vitalidad, sino que supone el regreso a la música del artista, volviendo por todo lo alto. Dani Martín tiene la vista puesta en sus próximos conciertos en el Wissing Center que celebrará dentro de un año y que ya cuentan con el cartel de no hay entradas. El artista ha afirmado así que el presente es un regalo aunque a veces demos por hecho que suceda, con un mensaje conmovedor característico de sus canciones. El intérprete tiene claro que regresa a la música para seguir haciendo lo que mejor se le da, remover los corazones de sus seguidores. Te olvides solo piensa en ti Vamos a reírnos el futuro Que esto sea lo que quede poder vivir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!